Hay unos orcos en las tierras de Paragon, a hacerles una visita. Voy a pegarme con estos men, que llevan el estandarte de Mediovil. Y luego si eso volvemos para Paragon. Fación destruida, narices rotas, tío, les han partido el alma. Al carrer. ¿Qué hace? El ciervo casado... Venga, dale caza. Estos son orcos salvajes. Jinetes de jabalíes. Vamos a guardar. Y a pegarnos. A matar orcos. Los orcos salvajes estos creo que corren mucho. Pero no tanto como mis arqueros. Así que los podemos hacer escaramuzas y tal. Vamos a jugar con las elevaciones, parecen colinas. Montañitas. Así que vamos a utilizar un poco la altura y demás. Vale, son colinas. Vamos a dejar a esta gente aquí. Vamos a utilizar altura. Aquí. Altura y bosque vamos a utilizar. De hecho. No tienen armadura, pero ojo con los jinetes. Con los jinetes de... de jabalíes. De jabalíes. Armagedos, listos. Vamos a darle caña a esa caballería de choque. Que no van a poder alcanzar a los jinetes de halcón. Estos son caballería de choque también. Vamos a lanzarlos contra la caballería. Es mejor caballería los jinetes estos, jinetes salvajes, que los de esta vaina. Vale, vamos a sacarlos. Vamos a echarles magias. Esa es. Ahí, las magias. ¡Las magias! Los lobos ahí machacando. ¡Los lobos ahí machacando! ¡Los lobos ahí machacando! ¡Los lobos ahí machacando! Vamos a tirarle ahí una habilidad. Las magias, tío. Estos cabrones, tío. Los jinetes de halcón les están machacando a la caballería. ¡Los lobos ahí machacando! Estos son jinetes, ¿no? Han pillado aquí con el carrito de los helados. Me pillaron con el carrito de los helados, wey. Vamos a meterlos aquí. Los bailarines. Que van a hacer polvo. Caballería de choque es lo que más me está sufriendo. ¡Venga! Vamos a tirar magias. Ah, no. Me las tengo... Están reutilizándose. No son magias, realmente. No utilizan magia. Como tal. Es muy curioso. Disparad a los arqueros todos juntos. Vamos a mitrear un poco a los arqueros para que hagan un mogollón de daño. A ver si se retiran. Vale. Al boss. Bueno, al boss. Al... Al comandante. A ver si lo matamos, tío. Eso, lo de one-shatear a... Mira, a ver si el señor enemigo está herido. Eso es una chetada que tienen los elfos. Ya os lo digo, ¿eh? Lo de sacar a los... A los elfos. Arqueros. Y que empiecen a disparar al señor. Para hacerle polvo. Pero absoluto polvo. Es una chetada. ¿Veis? Ahora se retiran porque hemos matado al señor. Nada, ya se rinden, tío. Los arqueros están rotos. Están rotísimos. Me la he dado ajustada porque hemos perdido mucha caballería. Pero... O sea, arqueros, tío. Para esas cosas. De que hay una unidad problemática. Hay un señor, no sé qué. Los pone estos en fila. Empiezan a disparar todos. Y como hacen un daño. Y estos son básicos. O sea, cuando estén... Tengamos arqueros todos mamadísimos. O sea, no os quiero decir. Se cargan al señor y baja la moral con un tubo. Liberar a los cautivos. Un poquito de pasta. Cuidado con los jinetes. Eso sí. Tener cuidadín con ellos. Llevas toda la relación del mundo. Luego es que tiene unas magias muy guapas. El bueno de... De Orión, si no recuerdo mal. Maravillas del bosque. Sin mancillar. Daño cuerpo a cuerpo. Fuerza del alma. Violencia deliciosa. Vamos a meter esta. El ojo de Kurnous. Para que hagan daño a los arqueros. Vamos a meter todo para que los arqueros hagan mogollón de daño. No. Enganchada, nenes. Hostia, hemos perdido mogollón de unidades. Qué dolor. Qué dolor. Hemos arrasado a la facción, sí. Pero he perdido unidades. La caballería la he perdido también. Lo siento, chavales. Os he fallado. Os he fallado. Una vez más. Llamada de los bosques. Bueno. No pasa nada. La liga está ganada. ¿Por qué les quedo tan mal? Gran poder. Acceso sin permiso contra Torgoban. Tratados con Carcassonne. Anteriores tratados con Paragon. Bueno. Pues muy bien. Vamos a generar más ingresos con un viñedo. Viñedo tocho, quiero decir. Cuando sea cinturón de oro, ya verás tú. Se van a liar a puñetazos y verás tú. Tengo orcos por allí, porque en ellos es lo que decíais antes. Rebelión inminente en Talsin. ¿Dónde? Talsin aquí. Sí. Señor de los bosques. En mi camino. Dios, rey de la lluvia. Drakira, reina de la venganza. Adiós, Hakul. ¿Qué Hakul? ¿Qué significa? Bueno, espero que no me la líen mucho ahora. Que no me salga rebelión ni nada. Que seguramente me va a salir. Dios lo digo. Facción destruida, tribu de los cuernos rojos. ¿Asurian o Kain? Asurian. Las fuerzas del imperio, mi señor. Los hombres del viejo mundo son débiles, pero muy... Vale. Cura de acaminos. Liderazgo en batallas subterráneas y posibilidad de interrumpir un enemigo que vaya por ruta subterránea. Más diez. Vale, calma. Estoy aquí. He llegado. He regresado. Con ciudadanos. I'm back. Exploradores. Infantería, que me han quitado mucho. Resistencia a proyectiles. Resistencia a magia. Velocidad más tres. Vamos a meter velocidad. Why not? No. Habrá que cargarse a Carcassonne. Si no se puede negociar, habrá que darse a palos. Habrá que darse a palos con todo el mundo al final, tío. Y no quiero. No es esa la idea. Me gusta más la negociación, pero lo veo negro. Has fracasado en la misión. Lo lamento. Estoy muy desesperado. Estoy muy desesperado. Estoy muy desesperado. Aquí puedo construir más cositas, pero no sé si es buen momento ahora. O no estoy... No tengo mucho dinerito. Algo que dé orden público. Forja de los Asray. Raíces de Kiren. Esto nos da el cantor de árboles. Mira, orden público más dos. Árbol de artesanos. Esto estaría increíble. Lo vamos a meter. Eso estaría increíble en particular si tuviéramos muchos tratados comerciales. Cosa que no tenemos. Vamos a buscar ahora algún tratado a ver si alguien quiere, tío. Pero la peña nos odia a muerte. Nos odian como si no hubiera un mañana. Entonces no lo sé si vamos a poder hacerlo o no. Pero bueno. Por cierto, ahora a las 8 se subía el vídeo de Mountain Blade. Así que voy a ir terminando. Pacto de no agresión. Pacto de no agresión con Parabon. No. No. Negación. Sois coñazo. Coñazo. Los enanos tampoco quieren saber nada. ¿Estás listo? Soy Beligar. Real rey. Valor. Un rey. Nadie quiere saber nada. Sus humanos de Tilea, sí. Pacto de no agresión. No quieren. Vale. Delivera tu mensaje. Este tampoco Pues muy bien Reinos fronterizos Tampoco tienen muchas ganas Por lo que veo Nadie le caemos bien, chicos No le caemos bien a nadie Pero Lo que sí voy a hacer Es dejar por aquí el directo Llevamos dos horas y cuarto Y voy a ir yéndome Nos vemos a las once con Geraldino ¿Vale? Así que Nada, chicos Lo voy a dejar por aquí Porque ya pues Mucho rato jugando y tal Y quiero descansar un poquillo Para el directo de las once Venirse Pasaos al de las once Porque va a estar divertido Porque vamos a hacer misión principal Seguramente ya con Con Gerald Y yo creo que Que va tocando Así que sin más, chicos Cuidaos mucho Pasad un buen ratillo ahora Cenad bien Y nos vemos Nos vemos a las once ¿Vale? Así que sin más Hasta la dentro de un ratito Cuidaos mucho Chao, chao Muy buenas, gente Muy buenas, chicos y chicas ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí se pone un nuevo directo Un nuevo streaming Streaming vespertino Streaming a la hora del café A la hora de la siesta Y estamos aquí En Total War Warhammer Un día más Para seguir continuando Nuestra campaña Con los elfos silvanos Con los elfos del bosque Intentando conquistar Todo lo que podamos De el universo Warhammer Fantasy Así que bueno Un verdadero placer Teneros en el canal Otro día más Muchísimas gracias Por el cariño Y por el apoyo Vídeo tras vídeo Serie tras serie Directo Y bueno ¿Qué os contáis? ¿Qué tal todo? ¿Todo bien? ¿El viernes qué tal? ¿Cómo se plantea el fin de semana? La hora del puretilla Esta hora es la hora De la siesta, tío O sea, es hora Total O sea Si no estuviera aquí Estaría tronchado Ya os lo digo Ya os lo digo Ay, cafelillo Igual me lo bebo rápido Y luego tengo que ir a por otro Vamos a estar Tres horas Dos horas y media Tres horas No lo tengo todavía claro Pero esa es un poco la idea Haciendo TFM a piñón Este fin de nada contento Porque Legado ya de currar por hoy Normal Normal Yo el TFM llevo ahora mismo A día de hoy Llevo 30 páginas 30 Tengo que escribir Entre 80 y 100 Y llevo 30 Todo tranqui Viendo que pedir para almorzar Esperando que acabe el horario laboral Lídate a puñetazos allí Para que acabe antes No estaré todo el directo Miré con los amigos Pero disfruto estando el directo Esto está muy bien Hay que salir con los chavales Hay que salir F por seto ¿Por qué? ¿Qué pasa? What is going on? Oye Los tiempos de carga de este juego ¿Eh? Oh my god Te está sacando el master Seto Si Estoy sacando el master De investigación Master de investigación En historia medieval Yo ya he leído a full Imagino de la primera parte La que habré este fin De unas 40 o 50 páginas Joder Vas bastante bien Tío O sea Vas No sé cuándo tienes tú Que entregar y tal Pero vas muy bien O sea Yo voy con gente al master Que lleva 10 páginas escritas 12 15 Vas muy bien Xavi Tío No sé cuánto vas a escribir Pero No tenías que escribir 100 páginas Sí Pero Hasta julio Llevo 30 ahora Ahora Bueno O sea La idea es Que para Para final de marzo Tener escritas alrededor De unas 50 páginas 45 Por ahí Y para final de mayo Pues tener las 100 100 y algo Esa es un poco la idea Bueno ¿Por dónde íbamos? Aquí Orión Oye ¿A Orión le puedo cambiar el nombre? Pregunto No No se puede Qué pena Es que como sabéis A los Al resto de generales Héroes y demás Les voy a poner vuestros nombres Y quería ponerle a Orión Seto La parte específica De leyes memoriales En Marchungo Tengo que hacer entre 100 150 Mucho contenido Yo 80 100 era 80 100 Yo haría alrededor de 100 Seguro ¿De qué va eso? Pues Estoy haciendo un TFM Sobre el viaje En la Edad Media Sobre la ruta De la Seda Bueno Vamos a empezar con la diplomacia Viendo a ver si Estos men Tanto Findle Como Dice Quieren Un pacto Decime qué tal está el audio No tienen muchas ganas De Llegar a ningún tipo de acuerdo Por lo que se ve Vale ¿Y Arwilon? Con Arwilon Tenemos algún tratado ¿No? Tenemos un pacto Creo De no ¿Por qué va empeorando Tío? Mi diplomacia Son mis puños ¿No haces tan diplomacia? Pues se lo acomodo Por las costillas Tengo que poner eso Para ponerlo por aquí De vez en cuando Vale Por aquí está el Imperio Enanos Y por aquí Bretonia Retoma la guerra Contra los Bretones Voy a tener que retomar La guerra contra la Bretonia Sí Es más Vamos a ello Vamos para Kenellis Húndeles el pecho A esos Bretones Les faltan cojones Bueno Cuando tengamos más héroes Más señores Iré poniendo nombres ¿Vale? ¿Os parece correcto? Porque luego mola mucho Con los elfos Ahora os enseño una cosa Mola mucho porque Confederación Reykland Con Middeland El caos se mueve Vaya hombre Yo os quería enseñar esto Los cargos Consejo de los elfos Entonces quería poneros En plan cargos Y cosas ¿Sabéis? Y eso estaría guay Yo creo Anciano portavoz Protector del roble Guardián del bosque salvaje Heraldo de la cacería Máscara del engaño Artesano estelar Antes de nada Declaro guerra No voy a hacer que tener Un bonus negativo En la diplomacia Vale Es más Tengo un tratado Con ellos Aquí hay unos orcos Tío ¿Queréis que vayamos A por los orcos? Sí Venga Primero a por los orcos ¿No? Máscara de la cacería Máscara de la cacería Máscara de la cacería Este es Ah no Es Brocar el Brocar El devoto Creía que iba a ser Lunker Lord of the forest ¿Qué es eso? ¿Qué me has mandado Xavi? ¿Qué es eso? Ahora lo veo A ver si llegamos nosotros Antes que ellos Tío ¿Nos ayudarán Contra los orcos O serán unos putos rancios? Yo creo que van a ser Unos rancios Nos los están debilitando A los dos Así que fantástico Chávez Out of context A ver ¿Qué me han dado? La coca no es la cocaína Yo mastico coca Todos los días en la mañana Y mire como estoy Lo había visto Este lo había visto Tío Lo había visto Me gustaría ser un Groot Guille ¿Tú quieres ser un Un árbol anciano? Vale Cerro del orco Vamos a declarar La guerra de los chafacráneos Que guarrada chaval Ahí va Que guarrada Bueno Venga vale Vamos a Continuar el asedio Hay que esperar un turno Ostras tú Que guarrada Acabo de hacer Ahí va Que guarros Chaval Como le he quitado El asentamiento A Bretonnia Hostia Es que apareció Por detrás En plan A ver Abrid paso Que vienen los elfos Tal Hostia tú Si asistencia Es lo que ellos quieran Pero Parece que nos van a ayudar En el asedio Creo Tecnología investigada ¿Qué hay que buff dar? Un éxodo Crecimiento negativo Hostia No nos ayudan Tío No nos ayudan No nos ayudan Que guarros Tío Nada nada No ayudan Tío No ayudan Luego el embaucador Joder Señor de la sabiduría Eldrazo Señor de los filos Fuerza del alma Más 5% A las unidades de infantería Elficas Ataque cuerpo a cuerpo Más 5% A todas las unidades De infantería Elficas Esto Esto Bofetones Siempre No hay unidades de infantería No hay unidades de infantería No hay unidades de infantería Aunque conquisten territorios Muchas de ellas son Muchas de ellas son Lo que hacen es mejorar las unidades De alguna manera ¿Sabes? Munición más 10% Reemplazo de bajas Reserva energética ¿Sabes? No son digamos Que te den paso Para hacer otro tipo de cosas Relaciones diplomáticas Tiene el árbol más corto Que otras facciones Oye ¿Qué es lo que estoy creando Para esto? Uno será un ariete ¿No? Sí Un turno Entonces mucho ejército Para meter hostias Pero cuando asentamientos Son unos mierdas Los asentamientos Los del bosque Son increíblemente buenos ¿Vale? Pero el resto Son como A ver como te digo Hostia ¿Condes vampiro tú? Son Puestos de vigilancia El imperio Un tratado Una alianza defensiva ¿Sí o no? Chavales ¿Cómo lo veis? Sí Dice Guille Que sí Una alianza defensiva Esto no va a gustar En el bosque Eso no va a gustar En el bosque Hacer tratados Con los humanos Nunca gusta En el bosque Misión asignada Captura un asentamiento Que pertenezca A un enemigo De la siguiente facción Es un asedio Es un asedio Tío ¿La luchamos? Venga, vale Vamos a luchar Vamos a librarla Ay, bueno Crujidoz Caezacueno Madre mía Que se jodan los elfos Aprender a ser menos racistas Orejas puntiagudas Putos Hombre Son un pelín Racist Ahí estamos de acuerdo Son un pelín racist Ay Madre mía Hasta ahora, tío Yo creo que no he hecho directo Nunca hasta ahora, tío Bueno Cuando me compré El El Roja Muerte Redención 2 Ahí estuve Un mogollón de tiempo Haciendo directo A ver Las torres de asedio De los elfos Son literalmente Árboles Y el ariete Literalmente Es musgo Vale ¿Estás listo? ¡Los defensores de Aethel Loren! ¡Los hijos de Aethel Loren! ¡Los! ¡Los! ¡Orion! ¡Eternel God! ¡Los ordenes! ¡Los Asrae Riders! ¡Losertes! Voy a acercar a Orión, pero el resto de infantería le acerco luego. De todas maneras, los arqueros están haciendo la batalla ellos solos. O sea, fijaos la movida. Es que están muy rotos, tío. Están muy, muy rotos. Es que son una barbaridad, tío. Los arqueros de los elfos... Están muy mamados, tío. Es que están... Mira, están... Es que están mamadísimos, tío. Están jodidamente mamados, tío. No se puede hacer sobre una muralla, vaya por Dios. Pero aquí sí, ¿no? Esa es. Esa es. Ojalá tener un PC para jugar este Total War. Este tampoco, hombre, pide. Porque pide y son exigentes y tal. Pero no pide tanto como otros, yo creo. Pobre. A mí me parece que pide menos el... El Three Kingdoms. El Three Kingdoms pedía menos que este, yo creo. O me da a mí la sensación. Este es como tiene tanto monstruo y demás, pues... Bueno, esto está... Más ganado... Madre. Pero es que no he entrado. No he entrado. Y ya les he ganado. Ojo las... Los bailarines, tío. Las bailarinas estas pegan unos bofetones. Como hoy y mañana, tío. Nada, tío. Esta peña ya... Están bastante fuera. Están bastante, bastante fuera. Es que con los arqueros, tío. Es una verdadera locura. Lo de los arqueros de los elfos del bosque es mucha locura, tío. Hombre, Jota. Ya te has hecho la minisiesta. Qué velocidad. Grandote Zogroz. Estamos listos. ¡Bienvenido a los hermosos eternos! Hemos abierto las puertas. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Tío! Que se rindan ya porque esta batalla... En fin. La tienen 0% ganada. Ya está. Ya está. Solventado. Victoria decisiva. ¡Solventadísimo! ¡Qué capacidad de matar orcos! ¿Habéis visto? Madre mía. ¡Eres un pringado al lado de estos elfos, tío! Bueno. De menos cuarto a casi media es suficiente. Sin agarmas ni nada. Me he despertado automáticamente. O sea, que has hecho la de... La de Matrix. Te has levantado ahí. Mira, 1700 de botín. Rango obtenido para Orión. Más chetado que nunca. Y lo vamos a sembrar. El Cerro del Orco. Fantástico. Enemigo muerto en combate. Provincia bajo control. Facción destruida. Chafa cráneos. Vale. Vale. Mamadísimos. O sea, estamos ahora mismo mega mamados. Vale. Presencia inspiradora, tío. Eso nos viene bien siempre con... Con los héroes suele venir bien lo del liderazgo. Pero es que con Orión en particular yo creo que es importante. No sé qué meter, tío. El orden público. El chirimista también está bien. Daño de proyectiles. Vamos a poner esto. Disparos con poder de penetración. ¿Vas a comer, Guille? Eso está fantástico. Coma usted. Tío, aquí es que yo creo que... Puestos de vigilancia de maleza. Patrullas. Yo creo que hay que poner un monolito, tío. Para proteger la zona. Porque aquí va a haber conflicto. Y... Y... Gracias.